Los niños de ahora son más gorditos y flojos. ¿Por qué? Porque a ninguno le interesa estar en buena forma. ¿Habrá algún niño que aún le interese hacer ejercicio? ¡Ninguno! ¿Qué rollos fue eso? ¡Es el niño corredor! ¡Sólo le interesa hacer ejercicio! Buenas tardes. Soy la reportera Lily White, transmitiendo en vivo para informarle sobre el supuesto niño corredor de Ennsville, que no dejará de correr hasta probarle al presidente que estar en buena forma no es cosa de risa. Entrevistamos a este niño corredor en su séptimo día de travesía por el país y esto fue lo que nos dijo. ¡Detesto mis pantalones! El niño con remanía se apodera de la nación ya que mi yo es... ¡Él es un charlatán! ¡Es una farsa! ¡Él no es un héroe! ¿Quién en su sano juicio creería semejante basura?